¿Está feo y yo? No, no, está frío conmigo el hombre Vamos a hacer este tema, dice así Pero tus cabellos, tú brillas tu cuerpo Te llena de amor, te iba llanto Otro te abrazaba, otro te besaba Pero eras a mí A quien miraba, cara de gitana No se ha fascinado, me dice todo Con una espalda, alguien los que pito Paga tu besito y beselo Proba, cariño ¿Dónde son tus ojos tan profundo? Y acá no puedo ver tus sueños que eran míos Le corte el pobre, mi serina Me borracho y me enseñó con teoría Ay, 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 los besos y sanos míos Con esa trinación desesperada Que te llama que te busquen todas partes Pero dos temas de ti ya me vienes a ver Cara de gitana, dulce y apasionada Me dice todo Todo en cuanto Oye los cariños Paga tu besito Vives el amor Trabajo, cariño Amor Y amante, amante Eh, 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 se borracho la chiquita Cara de gitana, dulce y apasionada Me dice tu amor Me dice tu amor Como te falta Oye los caminos Paga tu besito Vives el amor Proba, cariño ¿Dónde son tus ojos tan profundo? Y acá el fuego de tus labios que eran míos El licor que veo ahora es mi serida Me borracho y más siquiera todavía Ay, 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 ay ¿Dónde es a ti todo el día? Que te digas sin desesperada Que te llama que te busquen todas partes Pero dos temas de ti ya nadie sabe Cara de gitana, dulce y apasionada Me dice tu amor Como te falta Oye los cariños Paga tu besito Vives el amor Roba, cariño ¡Manta! Amor Y amante, amante Eh, eh ¡Manta! I amante, amante